Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos, aquí Necro, bienvenidos de nuevo a Wake Estamos donde lo dejamos, básicamente, y vamos a intentar en el día de hoy Estoy que ver a la garganta chunguillo Sobrevivir a las 4 de la mañana, no tenemos que encontrar pruebas, simplemente sobrevivir Vamos a ver si lo conseguimos, eh No tenemos prisa, entre comillas, o sea, quiero decir Tenemos que ir consiguiendo luz constantemente, pero Esto es como todo, eh, ojo Vamos a ir viendo, a ver, conseguimos una vela Y la aguantamos lo máximo, y ya está Y vamos pillando a las demás No podemos estar quietos, tampoco es lo malo Venga, por ahí hay luz Suele haber una vela aquí arriba siempre Oigo pasos, eh Tenemos que ir ahí Mira, aquí hay otra vela Hay muchas por aquí, eh En verdad, bien Me está siguiendo el... El que está bajo tierra, eh Tengo que mantenerme por la zona No, no me teletransporte No, 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 no puedo ir para allá, eh Que eso te teletransporta, eh Vamos a aguantar por aquí un poquito Que tenemos una vela El de bajo tierra está viniendo, eh ¿Qué ha pasado, eh? Es un easter egg o algo eso, eh Me ha saltado un logro, gente Me ha saltado un logro, eh No lo sé, luego lo miramos Cuidado, eh Aquí hay luz también Bueno, luz Cuidadito Aquí tenemos otra vela Lo que tengo que hacer es aguantar, eh Me está siguiendo el otro Vamos por aquí, eh Es lo que... Ahora, no tengo que encontrar ni pruebas ni nada Simplemente aguantar, ¿vale? Cuidado, eh Cuidado, eh Tengo que pillar... Estar aquí y en la casa esa Pillar la otra, eh No, no me teletransportes Me la has liado, tú Puede estar que está durmiendo, eh ¿Hay aquí una vela o no? No veo bien, a ver ¿Dónde hay luz? Ahí adelante ¿Qué es eso, tú? Me tengo aquí atrás La niña, la niña, la niña Corre, Sergio Me están siguiendo por todos lados, eh Me han dado otro logro No sé qué está pasando, eh Aquí siempre hay una, eh Cuidado que aquí te caes Vale, vamos bien ahora Están durmiendo Si es el gordete Que se despierta con la luz Creo, eh No lo sé, macho Estoy cagado Media noche La niña, el de debajo de la tierra Cuidado Se me está juntando todo Corre, Sergio No puedo correr ahora Aquí, aquí hay luz Aquí adelante La voy a pillar ya, eh Oigo a alguien por ahí, eh Ahí hay otra luz Vamos para allá Aquí tengo luz, eh Hay que aguantar No puedo gritar, me duele la garganta Pero es que joder El que está debajo de la tierra, eh Hay que irse de aquí Ya no puedo aguantar más, eh Ya no puedo más No puedo más No puedo más No puedo aguantar más Por ahí está corri también Ojalá no salga Ya no tengo velas, eh Ah, sí, aquí hay otra, eh Esta es importante también En un momento dado Vuelvo En un momento dado Eh, visto por aquí luz O sea Una vela Me he perdido ahora, eh ¡Ay! Eh, ¿qué está pasando? Está por ahí El bordete está durmiendo ahí Vámonos Le oigo, eh Me han teletransportado, macho Cojo esto y me voy, eh ¡El gordo, macho! Lo tenía ya casi, gente Me quedaba en nada Nada me quedaba Esto, macho Un try más, eh Yo lo Lo intento una vez más Si no, pues otro día A ver si es que Ese try era burísimo, eh Me quedaba nada Me van a teletransportar seguro Al lado Me van a teletransportar seguro Al lado del come mierdas Que está bajo tierra Siempre igual, eh No, de hecho ya le oigo Ahí está, ¿le veis? Está por ahí Y ese yo creo que te sigue Durante toda la partida, eh Ahora Antes no Tenemos que ir recto aquí Quiero meter el transporte, por favor Aquí hay luz, aquí dentro El problema Joder, si eso le ha pasado más veces El problema es que no puedes cambiar las zonas, eh Por desgracia no puedes cambiar las zonas Por aquí está el gordi, eh Cuando suena el gordete O te vas corriendo O apagas la luz No tienes más opciones Por aquí hay luz Sí que hay Vamos a aguantar un poquito por aquí Cuidado, eh Qué asco, macho Tengo que aguantar aquí lo máximo que pueda Aquí tenemos una Y ya está, ¿no? Me está viniendo el asqueroso ese Mira Le tengo aquí detrás Es que hay muchos niños de los cojones, macho Que me dan todo el asco Está hecho para que no campes en ninguna zona, ¿sabes? Y te quedes quieto Para que espabiles Básicamente Algo ha pasado ahí, eh Debería ir al puente a lo mejor No, mira Aquí hay otra El gordete No, 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 no La niña Que siga aquí Que siga aquí Vamos a hacer un poquito más de tiempo A ver, por aquí había Una luz Esta es grandecita, venga Coge la sejira y espabila Venga, 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 venga Vámonos Debería ir al puente Debería ir al puente Que no sé dónde está Oh, mira, mira Mucha luz allí, eh Ahora es cuando Viene lo chungo, eh El gordete Cuidado Lo debo a la izquierda Es que está como roncando Y si estás con la luz Se despierta Y te vas a la mierda Básicamente Aquí tengo otra Aquí tengo otra De estas, eh Miro al cielo, loco Ahora ya es momento De... De aguantar No La he enganchado La he conseguido enganchar En el aire Está ahí el gordete Que antes me la han liado He muerto aquí antes Que dice Que dice Que dice que estoy en problemas La niña, la niña, la niña Corre Hay varios por aquí, eh Hay una vela ahí atrás No sé si me va a dar tiempo a cogerla, eh Voy a intentarlo Bueno, la he visto por aquí, pero La voy a coger Y me voy, eh Porque está aquí el otro Esta es mi última vela Ya no hay más Corre, corre, corre La niña, la niña Vamos, por favor Déjame pasarme esta pantalla, loco No puedo, no puedo, no puedo correr No puedo, estoy cansado Me muero, eh La niña, que no se va, eh Gente Corre Corre Bueno, esto ya se tiene que... Por favor, eh Lo pido por favor ¿Dónde estoy? No lo sé A ver, tengo... Tengo cerillas, eh Por aquí había otro Por aquí había otro Se oye los ronquidos Es el gordi, eh Coge esto Coge esto No se va a acabar nunca Estamos a mitad de noche Ya, o sea Por favor, eh Lo pido en serio Están los ronquidos del gordete La niña otra vez No puedo correr ahora, eh Corre, corre, corre Corre, corre, corre Aguay, guay, 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 guay Aguay, aguay, aguay No se ha herido todavía, eh Me ha salido aquí atrás Corre, Sergio Lo digo en serio, eh O sea Por favor El gordete está por ahí Le oigo Está aquí abajo, mira, eh El gordo No veo nada, eh Oh Corre, corre Vamos a ver Por favor Que suene ya la campana O lo que sea Yo ya no puedo aguantar más, eh El otro siguiéndome Hay demasiado un niño Fue a mi gusto, eh Tenían que bajarlo A uno o dos Por partida Lo más es que del gordo No puedes escapar, eh Como se despierte Se acabó No puedes hacer nada A no ser que lo hayan cambiado Pero algo No Oh, menos mal Me lo he pasado Soy el puto amo A los cinco de la mañana El equipo de salvamento Encuentra adolescentes Perdidos La persona ingresada En el hospital Por trauma emocional El grupo fue causado Una broma pesada I can't believe you called the cops Que mal rollo, ¿no? Joder Caso cerrado Se supone A ver, ahí Hay easter eggs y cosas, eh Ah, que me lo he pasado ¿En serio? No Hay secretos, eh Eso lo he visto yo De lo de los niños Y toda la pesca Mira, era la última Vale, lo que tengo que hacer entonces Es conseguir lo del último niño Y alguna cosa Pero sé que hay un final Que se ven cosas Guays Bueno, chavales Por aquí lo vamos a ir dejando Quizá, pues, os traiga A ver si sacamos todo No lo sé Ya vamos a ir viendo ¿Vale? Si os ha gustado el vídeo Lo podéis apoyar Con el típico me gusta Y nos vemos en el siguiente Chao, gente